Es hija de María de Lourdes Avaroa y Mario Rivero. Comenzó su carrera como modelo y bailarina. En 1984 condujo el programa juvenil Setú al lado de René Casados. También es invitada al programa La Hora del Gane y luego participa en varias telenovelas como El Camino Secreto y Carrusel, en donde se ganó el reconocimiento del público por su personaje la muy entrañable Maestra Jimena. En 1991 protagonizó Al filo de la muerte con Humberto Zurita. Fue la conductora del programa El Club de Gaby en 1993. Después publicó un disco infantil con el cual obtiene gran éxito. En 1994 protagonizó en la película Una Maestra con Ángel en 1994 y participó en varias obras de teatro como El Carrusel Mágico, El Mago de Oz, Don Juan Tenorio, obra de Gonzalo Vega propuesta anualmente. Ha interpretado varios sencillos como El Club de Gaby, Imaginación, El Club de Gaby al rescate y Ellas Cantan a Cri Cri. Participó en el programa Despierta América en Miami, su lugar de residencia durante varios años. Tras haberse casado con el fotógrafo Francisco Luis Ricote el 12 de junio de 1993 y con el cual mantiene una relación a Actualmente, de la relación tiene tres hijas Gala, Lara y Maya. En 1997 protagonizó Sinti de Anguel y Nesma y compartió créditos con René Strickler y Siete Años. Después regresa a las telenovelas mexicanas en Corazones al Límite y participa en la telenovela de Época, Pasión de Carla Estrada. En 2009 conduce el programa Necesito una amiga, al lado de mi milazo, en donde resuelven casos de gente que manda sus cartas solicitando la ayuda de una amiga. Muy recordada la frase compuesta por las dos en donde decían que si usted necesitaba una amiga, aquí tiene dos. Programa emitido por Univisión.